Arriba los changos solteros, se viene, se viene, el yo de Pimo, en la noche de María Bonita, ahora sí. Hubieras elegido otra manera de decir adiós, otra manera de matar mi amor. Una manera más sutil o más gentil. Hubieras elegido otra manera de marchar, otra manera de matar. Una manera más sutil o más gentil. Y fue así que engañaste al corazón, prometías lo que nunca se cumplió. Y fue así, 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 así. Y fue así lo que firmaste en tu mes, unas horas para mí y la vida para él. Y tú así, 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 así Y tú así lo que firmaste en un papel, unas horas para mí y la vida para él En la cintura, mi amor, y esto sigue, arriba las manos, el que no hace palmas suena aburrido Vamos arriba, vamos arriba todos, 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 a la voz, amigo, a la gente de la villa Y ahora, aguanten todos los baracheros Y ahora, bienvenido el amigo El Chojo Sí, ahora, busquen a donde quiera que estén Ahora sí Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios que tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejo He llegado al estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Que atrapó con un beso en la boca Y llenada de nena mi sangre Se redue entre mis brazos de pronto Se esta fuerte la gente una tarde Búsquenla Aunque quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acabe Mi mentira que sea Búsquenla Búsquenla Aunque quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acabe Mi mentira que sea Búsquenla Y seguí bailando la más arriba Y la busquen a esa mujer Shalala Shalala Y el otro continúa Sigue Amar a la gente de Analia Bolívar Todos, 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 moviendo la cintura Las chicas solteras, arriba las manitos todos Vamos Julián, vamos Julián Y esto continúa, derriba la pasión de Santiago ¡Pede, pede! Hay una canción muy bonita, está en el último material que se llama Directo al corazón y leí a esta canción que dice Llámame, háblame, lo más pronto posible Dicho de mí Que me vieron con otra mujer No te respeto Y falso es mi querer Ya sabes tú Que nada de eso es verdad Y no soy capaz de engañarte Ni siquiera con el pensamiento No quiero verte así No quiero verte si estás sola Háblame, háblame Que equivale tu orgullo si nosotros nos amamos No quiero verte así No quiero verte si estás sola Háblame, háblame Que equivale tu orgullo si nosotros nos amamos Háblame, háblame Háblame, mi amor Lo más pronto posible Estoy muriendo de amor No tardes más Que el tiempo pase solo estoy aquí Mi soledad Mi soledad extrañando como tu calor Esperándote Esperándote No quiero verte así No quiero que te sientas sola Háblame, háblame Que equivale tu orgullo si nosotros nos amamos No quiero verte así No quiero que te sientas sola Háblame, háblame Que equivale tu orgullo si nosotros nos amamos Háblame Háblame, mi amor Arriba todo lo que usted continúa Bienvenidos al Yo me vivo En esta noche de María Bonita Para los amigos que vinieron a cantar A bailar Con la pasión Te juro que hasta aquí Llegó lo nuestro Este es el final De nuestra relación Y esto sigue Arriba todos Para el amigo el Choco Villalba Aguante el Choco querido Sigue cantando el más romántico La noche de Villa Aquí en María Bonita Te juro que hasta aquí Llegó lo nuestro Y no un día más Y no un día más No pienso no dejar Y decías que yo Era todo tu amor Y decías que yo Era toda tu ilusión Voy a olvidar Voy a olvidarme que te conocí Voy a olvidarme que me trataste así Pataste mi vida Ya te puede decir Ya te puede decir Venga, bendita Más Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Romántico, en escena espectacular, chupe, 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 va, esto se baila, y esto se goza con mejor, todos, todos los balacheros, se bailan, hey, pegue, 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 pegue loquita, pegue loquita, que bonito, y ahora si, sigue la pasión de Santiago de Cero, vamos a una mentira de ocasión, ahora, mentira de ocasión. No quiero amores de mí, que no valgo la pena, no pienses tanto en mí, que no valgo la pena. No sigas diciendo mi nombre, como si fuese yo un superhombre, y una miseria debajo mi almohada se esconde. Aunque vives a reír, tengo el alma muerta, no te puedo hacer reír, si hasta mi vida es incierta. Es preferible que hoy te sientas mal, que me vas a llorar, pero finalmente comprenderás. Yo soy una canción de amor, una mentira de ocasión, soy una noche de placer, tal vez en que te haré mujer. Yo soy un cacarro en el mar, no estoy aquí, estoy allá, soy un esclavo del dolor, que jamás mira una flor, y no podría ensuciarte con mi vida. Nunca más es una mentira, nunca más es una mentira de ocasión, eso es, sigue, consigue. A la venta, todos siguen bailando, seguimos esta noche, el número uno de Santiago, la pasión chiche. Seguro señor, vamos a continuar, esta noche, sigue cantando el más romántico. Vamos al último, cómo no, y leí esta canción, que se llama, Loco por ella. Vamos al último, cómo no, y leí esta canción, que se llama, Loco por ella. Quiero confesarte, que en esta noche me fallé, estuve con otra mujer, esa que siempre yo soñé, estando despierto. Yo quiero que se llama, Loco por mi propia boca aquí, que nunca me sentí tan feliz, me volví loco de placer, por amor y me siento. Loco por mi propia boca aquí, que nunca me sentí tan feliz, me siento. Loco, muy loca por ella, estoy muy loco, me juego entero por ella, no quiero estar solo. Loco, muy loca por ella, estoy muy loco, me juego entero por ella, me vuelvo loco. Loco por ella, seguimos. Loco por ella, seguimos. ¿Quién se sigue? Todos, todos, vamos que sigue la banda. Villa Tamiz que lo baila, Villa Tamiz que lo goza. Y las chicas bonitas, moviendo la colita, moviendo la colita, la colita, la colita, la colita. Que bonito que nos mueves amor Para los amigos que me vieron aquí a bailar Una canción más Sigue cantando El más romántico Mi mundo, mi casa Vamos A huevo chiche Qué cortecito, qué cortecito Mi mano se no me acarcia Se no sería feliz Si tu boca no besara la mía Podría morir Si me faltase tu ternura Y con comprensión Mi vida perdería Toda ilusión Tu cuerpo seré el amor No tendría valor Si tus palabras y consejos No sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso Hacia atrás Mi mundo, tú Mi casa, tú Mi pensamiento, mi mejor Mi momento, mi verdad eres tú Mi vida, tú Mi vida, tú Mi sueño, tú Mi despertar, mi anochecer Mi hoy, mi mañana, tú Mi mundo, tú Mi casa, tú Mi bien amante, mi calor Constante solamente tú Mi amor, tú Mi amor, arriba no más Mi amor, ahora sí Se acabó Bueno Y esta noche es espectacular Esta noche se va a bailar Es María Bonita Buenas noches fantásticas del viernes Para Nico y para Chilo de parte de Fer Sí Canta el hijo del matador En vivo Ahora Para quedarte sola Buscabas el mejor Para quedarte sola Querías el mejor Y las manos arriba todos Vamos a cantar El hijo del matador esta noche ¿Cómo se mueve esta borracha señor? Sí A la barra de Polo Ichi y Citroen A los muchachos del sonido Saludos Ahí llega el locutor Ahora sí Sigue la pasión de Santiago Así De esta manera Estamos de joda señor Vamos nomás Vamos nomás Vamos con este poco Vamos con este poco Para quedarte sola 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 Te pasabas las horas Sola Buscando tú las cosas Que nunca encontrarás ¿Cómo dice? Que nunca ya tendrás Querías el mejor Buscabas el mejor Gozabas el amor Solo por el mejor Querías el mejor Buscabas el mejor Para don un rincón A mí nadie me ha ido Sí Eso se baila ¡Vamos! 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 Esta vida bonita ¡Seguro! ¡Víjalo! Para quedarte sola Sola Pasabas las horas Sola Buscando tú las cosas Que nunca encontrarás Que nunca haya tendrás Querías el mejor Buscabas el mejor Gozabas el amor Solo por el mejor Querías el mejor Buscabas el mejor Para don un rincón A mí nadie me dio Y que se mueva Diego Herrera ¡Vamos! Diego Herrera ¡Vamos Diego Herrera! ¡Eso! ¡Freguele! ¡Freguele! ¡Hasta abajo! ¡Viva! 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 Querías el mejor Buscabas el mejor Gozabas el amor Solo por el mejor Querías el mejor Buscabas el mejor Para don un rincón A mí nadie me dio ¡Viva! Ahora van a ver Miles y miles ¡Muy pronto señor! ¡Vámonos! ¡Sacala! ¡Vámonos! ¡Aus! ¡Eh! ¡Qué juguete más adelante! ¡Un abrazo en vivo! ¡Listo, gracias en vivo! Ya no soporto más verte con él Dijiendo que lo amas, que todo está bien Caminas de su mano, lo besas, lo abrazas Pareces feliz, feliz, feliz Sola envidia de todos, para muchos La pareja y deja Pero allá no te ocultas en ti Algo que nadie está En leer ese tiempo que somos amantes Secreto que guardo muy dentro y me dañe el alma Secreto que vive conmigo, que guardo en mi cama Secreto que nunca, nunca nadie sabrá Secreto que nunca más lo voy a llevar Porque eres traidita ¡Eso! ¡Eso! ¡Que las mujeres mueren a todas! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! Y eso continúa La pasión de Santiago De esta noche en vivo De María Bonita Para bailar, para cantar Con todos los temas Y los éxitos Del matador El más romántico ¡Ahora sí! ¡Sigue la banda! ¡Sigue la banda! ¡Sigue la banda! ¡Sigue la banda! ¡Bailando! 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 ¡Vamos, Luquita! ¡Mueva, muero, muero! ¡Mueva, morochita! ¡ jakie мнara! ¡Estreba la banda! ¡master! ¡Mueva! Sé que soy el motivo de tus peleas con él, que era una discusión, el mal sin sol, soy la piedra y el camino que quiere quitar. Él se muere de celo y yo no te puedo olvidar, se da cuenta que me miras con ganas cuando por casualidad. Nos cruzamos por la calle, que ya no puede disimular. Sigo siendo el único en tu vida, sigo siendo importante para ti. Sigo siendo el único en tu sueño, porque nunca te olvidaste ya de mí. Sigo siendo el único en tu sueño, sigo siendo el único en tu sueño. Sigo siendo el único en tu sueño, sigo siendo importante para ti. Sigo siendo el único en tu sueño, sigo siendo importante para ti. Sigo siendo el único en tu sueño, sigo siendo importante para ti. A todos los niños y a la juventud que siempre me siguen. Sigo siendo el único en tu sueño, sigo siendo importante para ti. 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 Llegaste a mí, a mi drogada, te prometo hermano que no voy a sol, sé que los orgullos pronto regresarán Con la luz de alba y el rato de que estís, se te extrañará, se te extrañará Fue de pronto aquí, yo te esperaré, en el mismo patio te saludaré Y levantaré una copa de más, y festejaré pues por un año más En el mismo donde soy el mismo martes Que siga la fiesta chiche, que siga nomás, que siga, que siga Todo porque esta noche se lo baila, y se lo goza, con la pasión, si Ahora vamos querido amigo, el amigo Lillojo Que lo baila en todo Villa Tomisky, María Bonita Ahora sí, a ver como sigue, que esta noche lo canta el más romántico ¡Vamos! 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 Se mueve esa mujer Y esta noche En vivo La pasión Hablamos del número uno El más romántico El insuperable ¿Seguro? ¿Sí? ¿Te parece señor? ¿Se viene mi intro? ¡Qué bonita esa intro! ¡Sí, sí! ¡Esa no falla señor! ¡Ebajo del agua! ¡Nunca! ¡Vámonos más! ¡Se venga! ¡Abajito! ¡Esta noche el matador! ¡El más caliente! ¡El más romántico! Para todos los apasionados Esta noche ¡Vamos compañero! ¡Vamos compañero! ¡Vamos compañero! Para los amores prohibidos Debe ser también prohibido ¡Muy prohibido! ¡Vamos compañero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No lo llamaba, pidiendo mis caricias Solo fue la lombada que tenía la vida Y el fruto prohibido, dejando el vestido Tocado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo, durante un minuto Del mente lloraba tu ausencia No lo volveré a ser más No lo volveré a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían danzar Que eras tú, que eras tú Siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado a los otros He tomado mi mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano No siento mucho, la vida es así No la he inventado yo A ver esa guitarra como suena Aprende, apriéndela, apriéndela Venta, venta, venta Si no me he paradigmático, no me he permitido repetir tu nombre No sé yo sí Que eso es cuando la razón va corriendo aquí Y el fruto prohibido, dejando el vestido Tocado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo, durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y tomaron mi mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo A ver cómo suena ese acordeón, papá Suavecito, dale, suavecito Acaricia, acaricia, no más Y esto sigue, sigue la movilidad, sigue Sigue María Bonita, el más romántico de Santiago del Estero El más caliente, con sus éxitos Que se mueva la norma, che Y sus canciones Ahora sí chicos Muchísimas gracias por todo Nos vemos en otra oportunidad Qué simpática la gordita, ¿no? Le gusta bailar Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Que mueva, que mueva Eso Moviendo, moviendo, moviendo Así me gusta La canción tú por mí, yo por ella Marcia Orellana Bueno chicos Muchísimas gracias Nos vemos en otra oportunidad Si Dios quiere Será tan siempre Feliz día del amigo para todos Muchísimas gracias Nosotros de a poquito nos estamos despidiendo La bomba Guarachera La bomba Jerez Ah, la bomba Jerez Meta bomba, meta bomba Es una bomba de verdad Es una bomba de verdad Movete bomba Sos una bomba En la gran diva de la noche Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicos Pero hasta siempre un saludo Me digo un poco coronel Y les digo Si no vuelvo El día que puedas Me mandan Con alguien quizás Gracias Gracias Vamos 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 Es una bomba Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para ir a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas Yo también me he cansado de tantas mentiras, de no ser de fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que apenas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te elegía Los días felices que no volverán El día que apenas me mandas con alguien Las cosas que digan de mi propiedad A las cosas comunes me tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelas más Nunca más Nunca más Muchas gracias Y nos vamos señores A la barra de la loma A la barra del jodeo A nuestro amigo el choco Bomba querida A todos Esta noche El más caliente El más romántico El vivo en María Bonita Y esta noche se termina Se va, se va Se va el matador El más romántico Y esta noche estuvo Con la pasión De Santiago del Estero No me digas que tú no has notado Que hace tiempo me veo fatal Que te miro y no logro verte Si me hablas no puedo escuchar Y que ando más loco que cuerde Más perdido que un viento en el mar Un amor que se cruza de pronto No se puede ocultar La verdad es que tú Tú te mueres por mí Pero mira que grata tu estrella Tú te mueres por mí Yo me muero por ella La verdad es que tú Tú te mueres por mí Pero mira que grata tu estrella Tú te mueres por mí Es tu mujer Es ella la que quiere Tenerme a su lado Como si fuera su marido Es tu mujer Es ella la que dice Que no puede vivir Si no me tiene a su lado Cuando las manos Es tuya Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo No lo ve No lo ve No lo ve No lo ve Sé que empiezas a marcharte Ya lo sé No te imaginas las ganas Que tengo esta noche De estar contigo No te imaginas las cosas Que lloraría Por tenerte conmigo Por ser el dueño de tu amor Haría tantas cosas Que jamás imaginé Mi vida te entregaría Sin dudarlo ni una vez Por ser el dueño de tu amor Haría tantas cosas Que jamás imaginé Mi vida te entregaría Qué feliz que yo sería Gracias chicos, nos vamos En un cuarto de hotel Compartimos la piel Querida Y empezamos a ver Que se fue la niñez Un día En un cuarto de hotel Con el mundo al revés Andando Lo volvimos a hacer Una vez y otra vez Emblanda En un cuarto de hotel Tema Pues que se fue la Una vez más, un escenario más La voz del más romántico de Santiago Grecero Aquí, en María Bonita, Dani Hoyos En vivo, para todos los amigos Con amor, con cariño Y sus canciones Su banda, su voz A ustedes Para vos Le di para vos Para vos, bomba Bomba querida Chao, 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 chao